¿De acá? Sí. Este es mi humilde colegio. Esta es mi verdad. Esta soy yo. No tengo nada cuica. Solo mi apellido, que me lo dejó mi papá antes de que abandonara a mi mamá. A mí no me importa. En serio. ¿Pasémoslo bien? Ya, vamos. ¿Nina? ¡Nina! ¡No, Nina! ¿Cómo estás? ¡Su nena! ¡Alicia! Hola, Alicia. ¿Estás bien? Sí, ¿cómo estáis? Bien, estás superada, Alicia. ¡Hola! Ay, gracias, se pasaron. Me muero. No. Brunito. ¿Hola? No, no, es mi hijo. Es mi pololo. Ay, comiendo pasto tierno la yegua. Mira, negras quedaron todas de envidia. Vengan, 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 vengan. Que es barra abierta, ¿ya? Y adentro se están devorando todos. Ya, vamos. Ay, cancha. Cancha el brazo, como lo tiene. Ya me cayeron vientos, amiga, Nina. Oye, adentro hay de todo. Hay de todo. Diego. Aparte de las cosas nuevas que compraste para este departamento, ¿hay algo más que yo debo saber? ¿Cómo algo? En el tiempo que yo no estuve en la casa, ¿hay algo de lo que yo me tenga que enterar? ¿Habla ahora o calla para siempre? Nada, mi amor. Nada. Relájese y coma. Porque el postre esta noche lo pongo yo. Cachagoro, quiero ser como tú, mira. A ver, ¿qué pasó? No me valía por el pequeño, por favor, que ando con la torre incendiada. Ah, ya. Déjame adivinar, ¿te fue mal donde la doctora Saico? ¿Me fuiste creer que me amenazó con decirme que se iba a ir con mi hijo si yo seguía con mis planes con la Ángela? Oh, ¿me estás hablando en serio? Igual, pues sube, siempre ha sido súper loca la niña, ¿o no? Sí, igual, sí, igual. Siempre le gustó llamar la atención y ahora que anda con los cabros chicos, será lo último que le faltaba. Si no, acuérdense, ¿por qué echaron a la niña del colegio? Sí, sí. Ah, ¿viste? Hola, hola. Acá abajo. Perdón que la interrumpa, pero parece que está pelando a mi bolola. No, no. No, estás equivocada. ¿Qué estás haciendo aquí en el baño, mujeres? Ah, 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 ah. Mueve las manos, por lo menos. Ay, lavese lo que quieras, rey. Ya, permiso, chiquilla. Sí, vaya a robar. Oye, Goro, hermanito, disculpa, pero tú minas tan terapitiadas, loco, te tenés que alejar de ahí. No, si me tenés sobrepasado. No, 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 no. Saca esa energía. Sácala, sácala, sácala. Sácala, te tenés que llenar de buena onda, hermanito. Mira, tenés que entender... No, no llores, no se emociona. No, sí, estar llorando. Mira, tú tenés que entender que la loca te está manipulando, te quiere asustar. Quiere verte así, urgido, porque te quiere tener ahí, cortito, porque le gustai. Sí, es lógico, soy el meo galán. Oye, pero no lo está diciendo en serio. No se va a ir a ningún lado. De verdad. Sí, es lo que pasa, pequeño, que... Lo que es peor que yo creo que ella es capaz de hacerlo, ¿cachai? O sea, a mí la colombiana me tiene loco. Me gusta, me encanta a vos, ¿cachai? Pero si tengo que elegir entre mi hijo o ella... O sea, yo creo que... en este momento me pesa mucho más el sueño de ser papá. Así que... yo creo que la doctora ganó. ¿Qué entiendes tan tarde, gordo? No sé. Ah, Juan Pablo. Pero mi amor, contéstale, mira la hora que es. Puede ser algo grave. No, qué grave, de ese papuro molestado. Pero mi amor, no, de verdad. Puede haber pasado algo. Sí, puede haber pasado algo. Tienes razón. Va a contestar. ¿Aló? ¿Aló, Felipe? Hola, soy Raquel. Hola, Juan Pablo, viejo. ¿Cómo estás? No, no, no soy... No soy Juan Pablo. Ah, ¿estás con tu señora? Sí, estamos comiendo. Ah. ¿Volvieron? Sí, sí, menos mal, menos mal. Bueno, eh... Bueno, no quiero molestarte. Eh, solo que estoy un poco triste y necesitaba hablar con un amigo. Eso es todo. Ah, ¿qué pasó algo? ¿Pasó algo? ¿Está todo bien? No, 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 no pasó nada. O sea, sí, pero nada que sea demasiado urgente o que... o que no pueda esperar. Perdón por... por causarte problemas. Chao. No, no te preocupes, viejo. Sí, yo veo lo de las facturas mañana. No, ningún problema. Yo me voy a hacer cargo. Anda a acostarte. Viene recién llegando. No te preocupes, sí. Ya. No, que estés bien. Hablamos. Chao. Ah, Ana Laraco, que volvió de Miami. Es un puro problema, ¿no? Bueno, a la... ¿Qué está haciendo, mi amor? ¿Cómo que estoy haciendo? Estamos en plan ahorro, pues, mi amor. Esto no se bota. No, no, no. Esto se guarda en este tupper y se sigue comiendo mañana. Ay, Celeste, no seas tan extrema. Acuérdate el cargo que va a tener ahorro. A ver, mi amor, ya te lo dije. Estamos en plan de ahorro y yo soy la capitana. ¿Ya? Así que mejor ayúdame a ordenar estas cositas. ¿Sí? Mira, muchas cosas van a cambiar de orden adelante, ¿ok? A ver. ¿No? ¡Ja! No, señora, estamos mal. Aquí los tallarines vienen con la salsa de tomate, ¿me entiende? Es un pack, se venden juntos. ¿Me entiende? Pero si yo solo quiero la salsa de tomates. Sí, no, muy bien. Yo sé lo que usted quiere, pero no se vende la salsa de tomate sola. Se vende con los tallarines, por eso es un pack. Se lo traduzco, un pack. Sé perfectamente lo que es un pack, señor. Solo quiero la salsa de tomates. Bueno, muy bien, pero no hay salsa de tomates. ¿Sabe por qué no hay salsa de tomates? Porque los tallarines lo único que comen es salsa de tomate. Habiendo tanta verdura para comer, lo único que comen, entonces yo tendría que hacer un pedido, pero no lo voy a hacer. Lo voy a hacer cuando lo necesite, no cuando usted me lo pida. ¿Entiendo o no entiende? Ya, se acabó, se acabó. Pásame para acá, ya. Sí, sí, qué es el momento. Aquí está, déjeme. Aquí está su salsa de tomates, señora. Son 500 pesos, muchas gracias. Vuelva cuando deseen. Espérense una cosita. Usted no tiene por qué hacer aquí en mi local lo que yo quiero hacer. Mire, el pack costaba mil pesos y por separado costaba lo mismo. Tengo 500 pesos la salsa, 500 pesos los tallarines. No, no está entendiendo nada, porque aquí hay un esfuerzo. Yo le puse el escorcho y yo estuve pensando cómo hacer los packs para que se vendieran. Ah, sí, ya, tome. 500 pesos, le compro los tallarines y mañana le traigo una cinta que tengo en mi casa. Bueno, muy bien, salga de acá. Salga de acá, púrese para allá. Ya. ¡El polmo de aquí, eh! Cada uno hace lo que quiere. ¡Ay, Dios mío! Ya, Pedro, ya, 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 ya. Ya, no importa, no importa. Ya, sí, yo también a veces siento que la vida se pone un poquito pesada conmigo, ya. ¿Usted cree que yo siento eso? El angelito me dijo que discutieron anoche. Sí, pero no es por eso que estoy enojado, es porque... es porque se llena de extranjeros que vienen a pedirme y a decirme cómo tengo que manejar mi local y no es correcto, porque esto se maneja los chilenos como yo sé manejar las cosas, pues. O sea, ¿qué son los extranjeros? No, sí, no son los extranjeros. Lo que pasa es que no hemos plagado de extranjeros. Está lleno. Este barrio era de gente decente que estaba caminando por las calles y todo y ahora... lleno de extranjeros todo es parte del mundo, pues. Don Pedrito, usted me va a decir de una vez por todas por qué detesta tanto a los inmigrantes. ¿Es porque llenan el barrio como usted dice o... hay algo más? Ah, pero ¿cómo que no? No, ¿qué, Gordo? ¿Qué pasa? Nada, estoy tratando de hacer una transferencia para pagar los gastos comunes, pero me dice que... ¿Por qué? ¿Te dice qué? Que no tengo plata en la cuenta corriente, fíjate. No, yo estaba en seguro, estaba seguro que me alcanzaba para pagar esto, pero... pero está en cero. Bueno, aquí eso te pasa para andar comprando tonteras, poquita, tarra eléctrica, amplificador en tonteras. Oye, oye, nada que ver. No, porque eso va a aparecer en la cuenta del próximo mes, ¿ya? No, esto es... No me lo explico. Bueno, voy a llamar a Juan Pablo a ver si me autoriza un adelanto, porque... Ya, a ver, Gordo, no te preocupes, yo pago los gastos comunes de este mes, no me importa loco. O sea, no, ni una posibilidad. Pero si tengo la plata del sushi, para eso es, no me la voy a gastar toda, tranquilo, ¿ya? Oye, escucha, si tenés la cuenta en cero, me imagino que necesitas algo de efectivo, ¿no? Como para la benzina, qué sé yo, ¿no? Bueno, igual... Sí, tengo como medio estanque nomás, pero no, 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 ¿cómo se lo ocurre, mi amor? Ya, 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 por favor, ya. Oye, mira, para almorzar, llévate las sobras, ¿ya? Que están ahí en el tupper, las calientas, mi amorza, no está nada, listo, ¿ves que está funcionando nuestro plan? ¿Sabes qué? No pienso, no lo haces tan bien. Ya, ya, chao, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque le dije a la trini que iba a llegar temprano para ayudarla. ¿Ya, gordo? Buenos días. ¿Qué hora es? Las 11.20. ¡Mentira! ¡Qué horror! Tenía que abrir la tienda a la trini, me va a matar. Viene un día que llegué atrasada, ¿qué importa? Voy a llamarla para decirle que la hora es ella, ¡qué horror! Oye, ¿todo esto te aburriste no hubo pa' nada? En serio, lo pasé increíble. ¿Sí? ¿Y sabés qué fue lo que más me gustó? ¿Qué? Que me hayáis dejado conocerte un poquito más. Incluso esas cosas que estaban escondidas, que eran ocultas. Secreto. Es un secreto. No, de verdad, no se te vaya a salir ni con la trini ni con la celeste porque mi no la tosaba. Nina, tú no tenés nada que avergonzarte. O sea, eres una mujer de esfuerzo y todo lo contrario, tenés que estar orgullosa. O sea, tú supiste construir la mujer que tú querías ser. Y eso me hace admirarte mucho más. Ay, me da un poco vergüenza. No, en serio. Me encanta saber que no solo leí la baña en una tienda y que tenía una historia muy admirable y muy bonita detrás. No sé qué decirte. Lo que querés, en serio. Mira, cuando fui al baño escuché a un grupo de tus compañeras que te estaban apelando. Y yo no sé, ahora que me dejaste entrar un poco más en tu vida y que conozco hasta alguno de tus secretos, quiero saber si es que hay algo más que tenga que saber. Porque me da la impresión que el hecho que haya estudiado en un colegio con letras y números no es lo único que estaba ahí escondiendo. No me equivoco. Igual que con usted, yo hablaba con su abuelo de lo humano y de lo divino. A él le encantaban los inmigrantes. Decía que traían el color a este barrio gris y demasiado cansado como para teñirse de colores por sí solo. Él con su sabor, con su alegría, con su manera amable debe en la vida. Siempre decía el vaso medio lleno. A él le encantaba lo que estaba pasando en este barrio. ¿Por qué usted, si es su nieto, si heredó su casa y su negocio, usted se molesta tanto? Adentro hay unas cajas que están esperando que usted las ordene. ¿Por qué no se deja hablar tanto y trabaja? ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Efectivo! ¡Trini! ¡Me muero! ¡Qué emocionar! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Está lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! ¡Te vas a ver tan hermosa, hermano! ¡Ay! Te juro que me hiciste el día con esto. ¿Estás segura que te hice el día? ¡Seguro! Es que te tengo una noticia muy buena que te puede gustar. ¿En serio? Sí, siéntate. Estaba pensando... ¡Cuidado con el vestido! Estaba... Tranquila. Estaba pensando como estoy un poco a full con los detalles del matrimonio y, bueno, eh... necesito a alguien que me reemplace en la tienda y tú vendiste el sushi y estás un poco así como cesante. Había pensado que quizás tú... ¿Yo qué? Como conoces el teje y maneje de la tienda, a lo mejor me puedes reemplazar así vemos si existe la posibilidad de que seas mi socia. ¡El mejor día de mi vida! ¡Cuidado con el vestido! ¡Vete a tomar un café! Acuérdate que dije posibilidad de ser mi socia. ¿Ya? Yo tengo otra socia que es la Nina. Hay que preguntarle a ella. Sí, no te preocupes. Yo no convenzo. Última vez que llamo una cosa así. ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué así son mis compañeras? Nina, escúchame. Son unas chaqueteras. No, no. Son unas chaqueteras. Uno le empieza a ir bien y empiezan a inventar historias y cagüines. Me carga, me carga. ¿Qué más te dijeron? Nada, no escuché mucho. O sea, estaba escuchando en el baño y me sentí un poco incómodo y cuando salí ellas me vieron y dejaron de hablar. Bueno, última vez que vamos a un lugar así. ¿Pero por qué, Nina? A ver, ¿podemos conversar un poco de esto, por favor? No, no, tengo que hacer. Tengo que hacer. Hay un proveedor que va a llegar a la tienda y yo soy la única que lo puede atender. Dijeron que te habían expulsado del colegio. ¿Por qué fue? Por una tontería. Me expulsaron dos semanas antes de la graduación, pero fue por una licera. De verdad, no hay nada más que esconder. Ya, estoy apurada. ¿Estamos listos para el curso de clavos, o no? Por supuesto. A ver, a ver, a ver. Este muchachito no es de este barrio, ¿no es cierto? Porque si fuera así yo lo habría visto antes. Una pinta así y no se olvida, ¿no es cierto? Listo. Claro, muchas gracias, señora. Y claro, no soy del barrio, pero voy a estar viniendo bien seguido. Sí, qué bueno. Ya, nosotros nos tenemos que ir. Chibi, que el hata dejarte sola, pero aquí vamos a ver nosotros que el KM sí va a mandar a cambiar a Mendoza. Tranqui, si me acaba de mandar una foto que está en el paso de los libertadores. Y vuelven mañana, así que vayan tranquilos. Ya, nos vamos. Chau. 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 Hola, hijo. Por fin de vuelta. Hoy hice una cantidad de trámites toda la mañana. Hoy estaba pensando en hacer una rica cena esta noche y pensaba en invitar a... Papá, mire, lo están esperando. Bueno, me atendieron, me atendieron. Salúdenme, pues. Sí, la atiendo enseguida. ¿Cómo se te ocurre tenerla acá? ¿Por qué no le dijiste que viniera cuando esté de vuelta el James, hombre, por Dios? Es que ella insistió, papá. Ya, chau, nosotros no tenemos que ir. ya, ya. Chao. Oiga, y no metan el deser al mar. ¿Tú? ¿Tú? Papá, no se, no se atere, no se atere, mire. ¿Qué hace este gallo acá? Estos amigos van a salir, ¿ah? ¡Alta traición en mi familia! Hola, Nina. Hola. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Muy bien. Muerta, muerta, que con todo el tema del matrimonio estoy súper cansada, no hay más. Bueno, por eso la gente ya no se casa, po. Ay, no hay que ver. Ella me pega, pero vale la pena. Uy, eso es peor, porque la verdad es que estoy muerta, 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 muerta. Sí, por eso mismo vine a hablar contigo, Nina, porque estaba pensando una cosa, estas dos semanas que voy a estar a full con el matrimonio, ¿por qué no la Celeste me reemplaza si no te cargo tanto la mano? Fíjense que miren, estoy perfecto, solucionando todo, pero a la perfección sola, así que no te preocupes. ¿Me da dos minutos para conversar? Obvio. Papá, no, tranquilo, tranquilo, que le va a subir la presión, papi, siéntese. Por favor, acuérdense la última vez lo que le pasó, ya, por favor, tranquilo. Suélteme, que estoy bien. ¿Qué hace el enemigo en la barbería? No escuchaste, no entendiste que este lugar no se vende. Pero si no vine a eso, caballero, vine porque... No, me va a acompañar al curso de clown, papá. o sea, que más encima es tu amigo, no se trata de su papá, lo que pasa es que él no es una mala persona, yo hablé con él, le di la oportunidad, le di el tiempo y quiere ayudarnos con el barrio, reconstruirlo, es como de nosotros, es de verdad, nos quiere ayudar. Así que te lavo el cerebro, debería levarte el pelo, que iba a ser amigo del barrio un tipo que lo único que quiere hacer es destruirlo. Yo no quiero... Caballero, ahora escúcheme, yo quiero... Déjame hablar yo con él, papá, escúcheme. Yo le voy a contar todo en la noche porque ahora no tengo tiempo y me tengo que ir. Pero usted va a entender, le aseguro que usted va a entender. No quiero escuchar nada, no quiero escuchar nada, no puedo creer que el día que iba a llegar... Ya, vamos a hablar en la noche nosotros dos, chibi, dame una vuelta a Melisa. Me traicionara en mi propia casa. Me alegro... Me alegro que esté mejor de salud, Caballero. Vamos, vamos, vamos. Un gusto, señora. Tenme una vuelta a Melisa, que me ha cosechado, señora Rosa, que me vaya bien. Ya, papá, tranquilo, si él igual es una buena persona, de verdad, de verdad, es un buen amigo. ¿Me va a atender o no me va a atender? ¿Ah? Dale una posibilidad. Puede ser una buena socia, nos va a alivianar la pega. A ver, ponte en mi lugar. ¿Te imaginas que estoy trabajando con dos hermanas? O sea, siempre se ha dicho, negocios y familia no compatibilizan. Oye, Nina, yo me llevo increíble con la Seresta y nunca peleamos. Ya. Nunca peleamos. Ay, por favor, no se vea esta muy llena. ¿Qué te va a hablar? Pero... Ya, mira, pon la prueba. Dos semanas. Si no te gusta, le decimos que se vaya. Ya, ya, está bien. Gracias, gracias. Lo va a ser bien. Celeste, ven. Ay, la amo, la amo. Gracias, seguro que no se van a arrepentir, voy a trabajar muy bien, de verdad. Ya, sigo. Todo bien, yo me voy a ir a... a seguir con la otra mía de la matrimonio. No, Tengo una idea genial para liberarte de todo ese estrés. Un día de spa. No, algo mucho mejor. ¿Qué cosa? ¡Una pedida de soltera! ¿Cuándo no? Hoy, pues, obvio, ¿sí? Imposible. ¿Dónde dejo a las niñitas? Las niñas ya están ordenando sus cosas. Ah, eso es como un adiós, amor, que te vaya bien, una cosa así. No, es un comentario, nada más. Bueno, yo también te voy a hacer un comentario a ti. Te voy a pedir, por favor, que tu amiga colombiana no le haga peinado a la Matilda, no me gusta cómo le queda el pelo, no me gustan las trenzas, no me gusta. Está bien. Me imagino que ya no viene hoy día para acá, o sea, no tengo idea si viene o no viene, es un local, puede entrar en cualquier momento. Bueno, pero no te enojes, un comentario nomás. Pedro, yo, yo te quedo con las gracias, porque yo sé que hoy día no te tocaba estar con las niñitas, y la verdad es que la Gladys no se podía quedar en la casa y yo tenía que salir, entonces te doy la gracia. Mira, mira, yo puedo estar con la niña siempre, son mis hijas, me corresponde. Sí, pero igual, fue todo muy sorpresivo, porque mi plan no era salir hoy día, y voy a salir con la niña. Es que no me tienes que dar explicaciones, ¿ya? Tú puedes hacer lo que quieras, está bien. Es que fue tan sorpresivo, porque me quería acostar temprano, y la niña, que es una loca, le dio y le dio, con la idea de celebrar mi despedida soltera. ¿Tú despedías soltera? Sí. Pero, supuestamente tú no te ibas a casar. Bueno, pero reactivamos los planes. Estaba todo tan armado que era absurdo suspender el matrimonio. Así que nos vamos a casar, en la misma fecha que habíamos planeado. Gracias. Bueno, yo quería hablar contigo después de trabajar, pero si te sientes incómodo, si quieres yo me voy, hablamos después. ¿Cómo no? No, 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 estoy loca, me encanta que esté acá. Ya. Lo que pasa es que te siento raro. Anoche te mandé un mensaje de texto para decirte buenas noches, porque tú siempre has sido muy buena onda conmigo, pero hasta el momento no me has respondido y ya casi se acaba el día. Sí, tenés razón, lo que pasa es que he estado súper ocupado. Eso es lo que dice uno cuando en realidad no quiere hacer algo. Igor, responder un mensaje de texto te toma dos o tres minutos. Mira, a mí me gusta ser muy clara. Y tú me dijiste algo y estás haciendo todo lo contrario. Y yo siempre he pensado que tú eres un caballero, pero no quiero pensar que después del beso que nos dimos, entonces, como tú ya conseguiste lo que querías, perdiste el interés. No, no, no digáis eso, ni siquiera lo pensía. No, estés loca, o sea, a mí no me gustaste desde que llegaste al barrio. Y para mí ese beso fue maravilloso. O sea, es como un sueño haciéndose realidad. Pero... Ángela, hay tantas cosas que debería explicarte. Ángela, llegué. Miren a qué le invité a cenar. Te encantó tu aburrida. Ángela. Pásalo muy bien en tu experiencia soltera. ¿Ah? ¿No me vas a decir nada? Sí, ¿sabes lo que te voy a decir? Yo voy a cuidar a tus hijas, así que tranquila, pásalo bien, disfruta. Ah, tú estás muy civilizado. Has madurado en este tiempo porque yo pensé que me ibas a hacer un escándalo, un sermón. Mira, hemos hablado esto tantas veces, que si tú te quieres casar, te vas a casar igual. ¿Ya? Yo no puedo hacer nada, no importa lo que yo diga. Oye, pero, qué rápido pasa el tiempo. ¿Cómo cambia la gente tan rápido? Porque hace un par de días me estabas pidiendo por favor que no me casara, que querías recuperar a tu familia. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Eso. Es que las cosas cambian. Yo voy a ir a ver si las niñas necesitan comer algo. Permiso. ¿Me vas a dejar hablando sola? Voy subiéndome el auto, Celeste. Sí, voy en camino. ¿Acaso tú no dijiste mía para que discutimos anoche? Bueno, tu papá me invitó a cenar. ¿Cómo le iba a decir que no al abuelo de mi hijo? Bueno, yo me voy yendo. No, no, Ángela. Ángela, sí. Discúlpeme, pero tenemos una reunión importante de familia que queremos conversar. ¿A el papá no le parece que es demasiado tan cerrón que me está haciendo? Ya, Igor, todo bien. Después hablamos. Permítame. Por el amor del cielo, es la madre de tu hijo. Pasemos a cenar. Compórtate de manera civilizada. Voy a la cocina. Si quieres, ¿me acompañas? Ya, yo lo ayudo, don Eric. ¿Qué? ¿Qué? Es decir, ahora mismo, ¿qué tenías en la cabeza tú? ¿Qué te pasa? Yo tengo un problema contigo, no con tu papá. Parece que lo que hablamos anoche le entró por un oído y te salió por el otro, ¿ah? No gustó nada ver esa colombiana que ha metido en tu casa. Tú ya estás advertido, Igor. Permiso. Don Eric, ¿en qué quiere que lo ayude? ¿Qué me dice? No. ¿Qué? Matilda. ¿Qué pasó? Déjame decirte que tú en Mendoza. No, 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 no. Déjame ser fue de chile, Matilda. Listo, niñas. Son lechecitas y tengo unas galletas también. Eh, papá, no podemos comer. ¿Cómo no pueden comer? Porque tenemos que ir a la plaza a sacar una foto de unos árboles autóctonos porque la Matilda se le olvidó hacer la tarea. ¿Cachai que se le olvidó? Así que la tenemos que ir a hacer, ¿ya? No, eh, espere, 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 niñas. Al fondo de la plaza hay un aerocario. Vayan a verla. Ahí, esa le voy a sacar una foto. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Eh, eh, pero al fondo, para la derecha. ¿Dónde está el James? Necesito hablar con él. Ay, cabra, chica, ¿qué haces acá? El James no está. El James estaba fuera del país, de hecho. Ay, lo sabía, se fue a Mendoza. ¿Y cómo sabís tú? Obvio, po. Le estuviste psicopateando el Facebook, ¿verdad? Sabés que, aprovechando que el James no está, nosotros vamos a conversar, vamos a tener una conversación seria, de mujer a mujer. Acá te digo la plata. Gracias, Peter. Espera, espera, Pastrián. ¿Tú me dices como dos lucas? ¿Me dejaste bien la plata? No, compadre, es justito. Buenas. Buenas, don Pedro. Parece que se le quitó el enojo, porque en la mañana ni me querían saludar. Ay, don Pedro, discúlpeme, es que tenía afán porque íbamos tarde al colegio del niño. Venga, pero usted y yo dejamos un tema pendiente. No va a insistir con lo mismo, por Dios. No, 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 tranquilo. Usted me dijo que éramos amigos y yo me pienso quedar con eso, simplemente, pues como amiga, vengo a pedirle cinco minuticos de su tiempo. Deja de molestar al James, ¿ya? ¿No te has estado con todos los líos en que lo metiste? A ver, ustedes armaron todo este lío, o sea, yo era súper feliz chateando con el James. Sí, él era muy feliz chateando contigo porque pensaba que era una mina mayor, no una niñita como tú. ¿Por qué no te preocupáis mejor de, no sé, andar escuchando Justin Bieber o jugar con muñecas o algo así? Por favor, deja de molestar al James, él está en otra. Así que, deja de psicopatearle el Facebook, deja de andar bailando en la plaza con esas ropas y por favor, deja de venir a meterte acá que es mi barbería, ¿ya? ¿Y quién eres tú para decirme eso? Fíjate que yo soy la polola del James. Yo y el James estamos felices poloreando y él jamás te va a decir las cosas porque, no sé, te tiene cariño o algo así. Pero entiende, entre tú y el James jamás va a pasar algo, ni ahora ni nunca. Cuidado, hermana, ¿ya? No solamente le voy a dar cinco minutos, sino que le voy a dar cinco minutos y medio. Ya, dígame. Gracias. Es que yo quería que habláramos de Igor, como usted es amigo de él también. Sí, no, claro, yo soy amigo de él, pero la verdad es que no me gustaría estar en el medio de usted, así que, no sé, pero prefiero que no. No me gustan mucho las copuchas, amiga. No es una copucha, mire, lo que pasa es que, bueno, usted sabe que Igor está esperando un bebé con la doctora Riquelme y sabe que el cuidado es que la doctora Riquelme trabaja en el mismo hospital que yo, entonces yo no quiero que las cosas se mezclen, ¿me entiende? ¿Usted qué piensa de eso? A ver. Mire, la verdad de las cosas es que, es que yo no sé mucho cómo tratar las relaciones de las personas colombianas, no sé, no me manejo en eso, ¿ya? No, 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 no me piense como colombiana. Póngase en mis zapatos y dígame usted qué haría en mi lugar. ¿Por qué no guardamos esto que yo me ponga en sus zapatos cuando estemos hablando de alguien realmente importante? Es importante, don Pedro. Por favor. Y si yo sigo saliendo con él, va a ser cada vez más importante en mi vida. ¿Sofía? ¿Sofía, estás bien? Esperemos un poco que parece que le pasó algo a la Sofía. Mati, ¿quiere pasarlo? Vaya, 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 tranquilo, tranquilo. Sofía. Sofía, Sofía, ¿qué pasó? No quiero hablar, papá, me quiero ir a mi casa. Bueno, lo siento mucho, pero no te puedes ir a tu casa ahora porque tu mamá no te puede cuidar. Bueno, tú se me cuidó sola. ¿Pero qué te pasa? Cuéntame. Ay, no me pasa nada, no quiero hablar. ¿Me puedes decir, por favor, qué le pasa a tu hermana? Que supo que el niño que le gustaba está peleando con otra. Bueno, Erick, mire, a mí no me gusta el pescado, pero este está exquisito. Pero qué bueno que le guste, oiga, mire, lo que pasa es que yo tuve que aprender a cocinar, oiga, de todo cuando mis niños eran chicos, como tuve que criarlos solo. Ah, oiga, mire, cuando quiera venir a comer de nuevo, viene sin ninguna invitación, oiga, y traiga a su mamá también, oiga, la mamá de la doctora es una mujer tan elegante, oiga, tal palo, tal astilla. Oiga, que se pone coqueto, ¿no? No, no, me encanta, me encanta, me encanta. A ver, perdón, paren, paren, perdón, pero que, o sea, de verdad, nadie va a decir en esta mesa nada con respecto a lo raro que es que la doctora Saico esté sentada acá con nosotros, con nuestra familia. ¿Qué tienes de raro, hombre, va a ser tu cuñada? Bueno, ojalá que no sea mi cuñada, por papá. Hermano, no, que perdón, es que, coro, son en esta familia, ¿no? Y parece que soy yo esta vez. Bueno, esta mujer que tiene sentada al lado suyo, papá, que lo tiene fascinado con su historia, con esa cara de cordero degollado, tiene amenazado al goro diciéndole que si él no está con ella, va a agarrar la guaguita que tiene adentro, va a cruzar el mundo entero, lo va a tener en otro lado y nosotros nunca vamos a conocer a nuestro sobrino. Eso le dijiste, ¿no? Pero, ¿qué estás diciendo por el amor del cielo, Manuel? La verdad, papá, la verdad. Permiso, yo mejor me voy a ir, porque, no, porque además esto le está haciendo súper mala mi guaguita, así que yo mejor me voy a ir. No, 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 si alguien tiene que irse a esta mesa, es Manuel. Ya corte usted, papá, corte, yo le dije ya, no era buena idea que ni era la doctora acá, así que, Raquel, por favor, ya. Y por qué no sé lo que le dijiste algo que te dije, te agradecería un montón que lo habláramos después nosotros dos en privado. Bueno, ahora... Te basaste, es que eres muy carasajas, Raquel, te basaste. Ya, permiso, yo mejor me voy a ir. No, 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 no es necesario. Con Igor, después vamos a tener un ratito para hablar nosotros, ¿cierto? Muchas gracias por todo, se pasó. Muy rico. Chao. ¿Que te preste plata para qué? Oye, ojo, no es que me quiera aprovechar de nuestra amistad, ni mucho menos. A ver, mi viejo querido, yo no tengo problema en prestarte plata para lo que tú necesites, pero para un negocio que a todas luces suena chanta, más falso que cachetá de payaso, amigo mío, por favor, no seamos ingenuos, querido mío. ¿Tú has visto la televisión? Está lleno de casos, los quesitos, por ejemplo, estas estafas piramidales también. A ver, oye, perdón, pero yo me manejo perfecto en estos temas, no te preocupes, yo sé que la cosa es entrar en el momento preciso y salirse antes de que colapse. Fipe, por favor, ¿qué estás diciendo, amigo mío? Despierta, atina, eso es ilegal, completamente ilegal, no sirve de nada que sepas cuándo entrar y cuándo salir, nada que ver. Nada que te dé una rentabilidad tan alta es legal. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, aparte de perder plata, terminar preso, arrancando por Europa con una rumana, ¿eso quieres? Obvio que no, o por supuesto que no. A ver, mire, me estoy preocupando, me estoy preocupando. Amigo, escúchame una cosa, tú te vas a quedar a cargo de mi negocio en Santiago cuando yo no esté, ¿cierto? Necesito confiar en ti, confiar en que no vas a andar metido en nada raro, pues. Ya, a ver, era una pregunta nomás, Juan Pablo, ya, no le des tanta importancia. Mira, mira, te lo digo como amigo que soy, no te desesperes, las cosas se van a arreglar, pero no te metas en esos negocios, ¿me escuchaste? ¿Qué quieres? Aparte de perder plata, perder a tu mujer. ¿Pero qué está pasando en esta casa? Manuel se junta con el enemigo, Igor trata de conquistar a una mujer que no es la madre de su hijo. Chibi, por favor, no me decepciones. Ya, papá, ¿cuándo se da cuenta usted que la doctora no es quien dice ser? Está cual. Mira, a mí lo único que me interesa es que es la madre de mis nietos. ¿Qué onda? Por favor, hermanito, discúlpame, sé que se me pasó la mano, pero yo no puedo con la injusticia y a la doctora Saico no la paso, perro. ¡Nina, qué loca ya! No, de tira, hiciste mimosas. Sí, mimosas para todas. ¡Guau! Las hice con naranjitas del árbol y una champañita que había en el refri, así que comienza hasta este día solteras y gastar un solo peso. Oye, te pegó fuerte la cosa del ahorro, pero me gusta. Y tengo dos botellas más helándose en un refri. No, dos botellas más. ¡Te juro! ¡Ya! ¡Mimina! ¡Mimina! ¡Mimosa! ¡No se tragó el 2004! ¡Señete, me muero! Oye, pero está súper de moa. Ya, chiquilla, salud. Salud, bueno, por la novia, salud por nosotras para que lo pasemos increíble y salud para que tu matrimonio sea un éxito. ¿Ok? ¡Salud! 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 ¡Ay, Nina, qué lata! No. Dijimos que éramos solo las tres. ¡Nuna! Quedamos sin bedeto, pues. tranquila, 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 es sin bedeto, sin pilucho, pero es el principio de una noche espectacular. ¡Salud! ¡Ay, salud! ¡Salud! Yo no necesito vacaciones ni dolores de calcalina, ni dolores de calmerina, ni dolores de calmerina... ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, aquí no vas a o no, aquí no vas a o no. Tranquila, vamos, vamos, bajando. Tranquila. Vamos, bajando, vamos. Sí, lo veo, no. Bajando, sí, lo veo. Ay, siento que se me está bien. No, no, tranquila, tranquila. Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo siento la cara, tranquila. ¡Nina, Nina! ¡Ya, estoy tratando! ¡Qué escándalo! ¡Muestra a mí, muestra a mí! ¡No quiero, no me has hecho un poble! ¡Siéntate, monena! Tranquila, ¿qué pasó? Aquí no vas a o no. ¿Qué hiciste, Celeste? No sé. A ver, ya te mueves. No, no me atrevo. No me atrevo. Por favor, sáquete la mano. Hielo, consigue hielo, 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 hielo. No puedo, no puedo, tranquila. ¿Dónde hielo, dónde hielo, dónde hielo? Mi amor, coma, está súper rico. Sofía, te estoy hablando, come. Ya. Papá, ¿puedo echar un mastuco que me encanta? Sí, por supuesto. Ya. ¡Eh, eh, eh! Pero caliéntelo. Es que igual me gusta. Oye, mañana unos papás van a ir al colegio a hacer un show. Y yo quería saber si tú podías ir. ¿Y qué voy a hacer yo ahí? Tocar esa trompeta. Otra más. ¿Qué trompeta? Es un saxo. Y yo no voy a tocar a colegio en lugares así. Toco poco, mi amor. Lo poco que sabes lo puedes enseñar. ¿Por qué no vas a buscar jugo? Vaya, vaya, vaya a buscar un jugo. Ya. Sofía, tu hermana me contó que... Que tú estabas sufriendo, parece, por un niñito que... Que es de tu colegio, me imagino, ¿no? Ay, ¿sabes qué, papá? Mejor no te hagas interesado en esto, ¿ya? Dedícate a practicar tu show con tu hija favorita, ¿ya? Voy a acostar. Pero... ¿Y? ¿Es muy terrible? Ay, es terrible. No. O sea, sí, pero no. A ver, con un poco de maquillaje pasa, pero piola, piola, piola. Seguro. Ay, es mi culpa. Es mi culpa, César. Si no le he llevado esa botella de champaña, qué idiota. ¿Y a ti? Si no, si tú le hubiera ocurrido esa idea rara de la limusina igual. A ver... ¿Cómo que me la tomo una de ellas acá con la limusina? Sí, estaba feliz. No, 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 no se van a poder a pelear ahora. Que me voy a poner más histérica de lo que estoy. Dígame la verdad. ¿Me puedo casar? ¡Jabe, volviste! Vine a la terminal directamente para acá. Ya, cuéntame, ¿cómo te fue? Pues, visa renovada por otros seis meses. Ay, va a poder. ¿Viste? Se me hicieron muy largo todos estos días. Te pensé mucho. Y no pasó nada con... El chorillo ya no lo es. No, no pasó nada. Entonces me espero. Sí, te esperé. Pero... Pero ya no quiero esperar más para esto. Te enamoré de tu voz y tu piel. Bésame con tus decantos, mujer. No, no, no. No, no. No, no. Nina. Amiguita. Están embarazadas cuando están en mi colegio ¿Qué estás haciendo, Celeste? Esto no es un cuadro, es ridículo, esto es maquillaje, maquillaje Cuidado, mira, tú eres brusca Tranquila, tranquila Ay, qué duele Listo, ¿qué tal? Buena A ver Mira Se nota igual Se nota igual Ay, qué bien, ¿qué estás hablando? Te quedó perfecto ¿De verdad? Sí ¿Me puedo casar así? Obvio que sí Mira, voy a hacer un detallito que te falto acá Ya, tranquilita, mira Ahí Uy, que quedaste bien ¿Viste? Mira No, estás perfecto ¿En serio? ¿En serio? ¿Verdad, hasta acá? Son buenos tus maquillajes Ah ¡Qué bueno! Hola Cuñadito Ah, los ángeles de Charly reunidas Sí, gracias Sí, bien ¿Cómo estás? Ay, qué rico verte Mucho, mucho, mucho tiempo Cuánto cariño Sí, sí, sí Cariño Ay Ay, ángel 2 ¿Cómo estamos? Bien Hola, mi amorcito Hola, Juan Pablo ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Mierda ¿Mierda qué? ¿Qué te pasó? Papá Gracias por venir a mi colegio Va a ser la mejor presentación de todo el mundo Bueno, estoy seguro que así va a ser Pero estoy un poquito nervioso Ojalá sea rapidito porque tengo que volver al almacén Papá Una pregunta ¿Sí? Tú sigues queriendo a mi mamá, ¿verdad? Ay, qué pregunta Eh, a ver A tu mamá, yo... A ver, nosotros Nos quisimos durante mucho tiempo ¿Ya? Nos amamos mucho Eso Es que yo prefiero que tú estés con ella Antes de que se casen con el Juanpi Mira Si quieres yo te ayudo Hacemos algo Estamos en casa Y tú vuelves con ella Permiso, doctora Mi hermano era una emergencia Le dije a tu compañera hace media hora que quería hablar contigo Disculpe, pero yo estaba muy ocupada haciendo mi trabajo No, no sé si tu detalle, Ángela, por favor Adelante Siéntate o quédate de pie No se me da lo mismo Mira, linda Yo no sé si te enteraste Pero después que abrieron un sumario El médico jefe Por tu denuncia Lo echaron Y... No sé, me imagino que las cosas no han sido fáciles para ti últimamente en el consultorio, ¿no es así? No ¿No? No Yo trabajo para una empresa externa como auxiliar No dependo de ningún médico del hospital Qué curioso, porque resulta que Él era el único médico que quería apoyarte para que trabajaras acá después de que revaliara tu estudo Que eso es lo que tú más quieres en la vida, ¿cierto? Cierto Por tu hijo y bla, 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 ¿cierto? Cierto Bueno Él ya no está Y entre nos A mí me encantaría postular al cargo que él dejó vacante Y si me va bien Voy a tener bastante más responsabilidades que simplemente hacerme cargo de los pacientes Ya Y yo me imagino Que... Si a usted le va bien Y queda con el puesto de directora Por supuesto no me va a querer a mí en el hospital Y menos de médico No, pero linda Pero te equivocas totalmente, Ángela De verdad Tienes súper mal ojo ¿Te lo habían dicho? No Quiero pagarte el examen para que regalies tu título Voy a mover mis contactos Y hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarte, Ángela ¿En serio? Doctora, ¿por qué usted... Ángela, si tú de verdad lo que más quieres en la vida es ser médico en Chile Yo te juro que te voy a ayudar Pero aléjate de Igor para siempre ¿Escuchaste? Tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Vaya mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Tienes la llave de mi corazón